Estamos aquí en el puerto, puerto, puerto. El día viernes no habrá servicio por mantenimiento. Bueno, ya escucharon. El día viernes no hay... El día viernes no hay servicio por mantenimiento. De igual manera. De igual manera. El área de carreras previas, la atención será a partir de las seis de la mañana. Ya escucharon. El área de carreras previas, la atención será a partir de las seis de la mañana. Bueno, aquí estoy en el puerto de Pisco, donde uno puede conseguir los pescados. Obviamente, los pescados ya van a ver. Pero hay cosas sorprendentes que van a ver en este lugar. Así que no se pierdan en este video. Más, mira, raya. Una carne, dice 10 soles de kilo. Ah, si están fresquitos estos. Miren, este es... Jurel, debe ser. Jurel. Ah, cuidado. Cuidado con ese. ¿Es que son almejas? ¿Qué son esos? Tramboyos. Tramboyos. Me sueño. ¿Ese qué es? Pintadilla. Pintadilla. Ese es el rico. Ese creo que he escuchado. Qué rico. ¿Cuál me recomiendas, mam? No siempre hay tanto pescado y ya uno entra en duda de cuál se lleva. ¿Cuánto está, dice? 20 la docena. ¿Cuánto está? 20 la docena. ¿20 la docena? 20 la docena. ¿Cómo se llamaba? ¿Dijo? Pintadilla. Pintadilla. Esa es pintadilla. Está 20 soles la docena, pero no lo limpian. Lo limpian allá al fondo. Parece que te has apagado un hecho. Oye, mira. Acá vas caminando y te encuentras pescado. Cuidado con los pisos. Bueno, acá. Cuidado con los pisos, ¿no? También así es suave. ¿Qué mierda? Oye, qué cara. Qué cara es este. ¿Qué miras? Este creo que es tilapia. Eso creo que es tilapia. Bueno, una vez que pescan, creo que lo tiran ahí. Después lo recogen, no sé. ¡Guau! Ah, ¿ese que está allá qué es? ¿Ese? ¿Lenguado? No sé. Este de acá es jurel, creo. Este es jurel nomás. ¿O lisa? ¿Lisa, no? Lisa. Lisa. ¿Y a cuál llevamos? O sea, miren cómo se venden los pescados acá, ¿no? Obviamente los puedes tener ahí. Los puedes tener por acá, pero la gente para que te compren rápido sacar sus productos para ahí adelante, ¿no? O como para chapar más rápido al cliente. Vamos a ver. ¡Guau! Bueno, comenten si en sus países también venden así los pescados. Este es un puerto diferente acá en Pisco. La gente está ahí comerciando todos sus productos. Como digo, es bastante extraño para mí porque donde compro pescados generalmente ya es en los mercados, ¿no? Donde no hay tanto movimiento como acá. Sé que hay un terminal pesquero también en Vía del Salvador y por ejemplo no he ido. Bueno, he ido cuando era niña, pero ya ahora de adulta no. Entonces no sé cómo se seguirá vendiendo por allá. Pero acá me sorprende ver hasta pescados en el piso, ¿vieron? Y como digo, la gente tiene sus puestos porque ahí están. Solo que para poder atrapar al cliente más rápido es que, digamos, que tiran su mercadería ahí, pues, en el suelo. Mi mamá al final se enamoró por la pintadilla. O sea, nos está saliendo 14 por 24 soles. 14 pintadillas por 24 soles. No, bueno, un poquito más. Toma, compra, Toma. Yo te espero acá, no hay problema. Este no me cambian, pues, compra. Pero que me va a cambiar, ¿verdad? Por eso, ya ven. Bueno, mi mamá está, mi mamá está algo disconforme porque dice que le han dicho un precio y después se lo han cambiado. Y ya, pero igual estamos comprando a la señora, ¿no? Me dice mi mamá, pero eso siempre pasa. Te agarran y te dan otro precio después. Y a la señora no le quieren cambiar los 100 soles. Bueno. Y ahora, pues. Acá hemos encontrado este pescado que nos ha convencido más. Se llama corcovado. Corcovado. Se llama y está a 12 soles la docena. Lo que sí, tienes que venir con tu bolsa. Tienes que venir con tu bolsa porque si no, no te pueden atender. A ver. ¿Todo? Toda una experiencia de comprar pescado. Y miren ese rollo. Ay, Dios mío. Bueno. Esto está. Hemos encontrado corcovado a 12 soles la docena. Tienes que traer tu bolsa porque si no, no te atienden. O sea, tú tienes que venir con tu bolsa. No piensa que es acá como el supermercado que te lo dan limpio y todo el demás. No. Tú tienes que traer tu bolsa y lo demás. Y de acá. Si es que hay un pescado que necesita ser pelado, lo demás, vas ahí al fondo. Ahí es donde lo pelan, lo cortan y eso tiene un costo adicional. Bueno, aquí ya estamos con nuestra bolsita de corcovado que fue lo que encontramos y logramos que nos cambien los 100 soles. Y ahora sí vamos a ir por el otro pescado que era el Pintadilla que está ahí porque ya hemos encontrado sencillo. Y que son, bueno, 4 soles te cobran adicional para poder pelarlo, portarlo o más, ¿no? Así es el negocio, señores. Así es la venta de pescado aquí en el puerto de Pisco. De verdad, que me he quedado sorprendida porque es toda una pelea, ¿no? Los puestos a los lados tienen que tener su jalador, su jaladora, que es la que te recibe allá adelante. Y tienen los pescados de ahí en el suelo. Bueno, por algo deben tener estas rejillas, ¿no? Que es justamente para donde tiene que pasar toda el agua. Pero es un espectáculo esto. He visto pescado que ni en mi vida sabía, ¿no? La raya, ahí toda grandota en la entrada, tirada en el suelo. O sea, vienen y a veces te ofrecen. Por ejemplo, nos han ofrecido un balde con... Era jurel, creo. Habían como unos 20, creo, a 10 soles. Creo que ya es lo que queda de repente. Si en la pesca de la mañana no vendieron todo, te lo venden en la tarde ya. O sea, es del día, pero como que ya no está tan tan fresco y te lo rematan. Bueno, esos remates también los encuentras acá. Y me sorprendía hasta lo de la bolsa. No tienes que traer tu bolsa y llevar a pelar a otro lado. No sé cómo sean sus países, muchachos. Los invito a comentar. Y también, bueno, yo todavía no he ido a Villa Salvador. Iba cuando era niña, pero ahora de adulta no. Entonces no sé si ella también sigue funcionando de esta manera. Vayamos a recoger la pintadilla. Acá, señores, hay así. Ya la señora lo limpió. Bueno, lo que hace la seño es abrirlo. No por acá. Quitarle lo que debe de quitarle. Limpiarlo. Y te lo entrega ya listo para que tú lo adereces y fríes. Ya está. Señora, quiero ver cómo limpia mi pescado. Mira, pues. O sea, la señora limpia. ¿De qué hora empieza a trabajar, señor? ¿Desde qué hora trabaja? ¿Desde qué hora? ¿Desde las 5 de la mañana? ¡Ay, ay! No escucha, no habla. ¡Ah! Ay, perdón. Yo le estaba preguntando, tratando de preguntar a la señora que está pelando el pescado. Y decía, ¿por qué no me contesta? Y bueno, la persona que trabaja a su costado me dijo que no escucha ni habla. ¡Qué vergüenza! Bueno, pero ahí está terminando de picar. Ya como han visto en las imágenes, esa es su forma de trabajo. Y claro, a ver, yo le dije si era desde las 5 de la mañana. Obviamente no me ha podido contestar. Pero yo entiendo que sí. Porque estuve preguntando con familiares y me dijo que este puerto estaba... O sea, para la venta de pescado tenía que llegar a las 6 de la mañana y después en la tarde. O sea, parece que hay dos horarios en los que ellos pues tienen sus productos fresquitos, fresquitos. Y acá vienen muchos autos. Por eso adelante hay como una zona para tener los carros. Ya que... ¿Cómo diré? Ya que llevan por mayor para distribuir a todos los mercados y restaurantes que hay acá en la zona. Miren, caminando nos encontramos un mero volteado. Está solitario. Solamente le queda ese y 10 soles cuesta. 10 soles lo está rematando la señora. Así. Miren, allá por ejemplo, está una raya tirada en el suelo. Así tú también nos ibas encontrando ahí en el piso los fish, los pescados, por todos lados. Me he quedado sorprendida con la forma de vender los pescados. Miren la hueverita. Hueverita, 10 soles el kilo. Todo se vende. Ya, estoy aquí con... Elian. Elian. Bueno, estoy aquí con Elian. Le he pedido que me ayude un poco explicándome sobre todo el horario, ¿no? Desde qué hora tienen acá. Tú eres medicinas practicante. Practicante y ingeniero pesquero. ¿Y en qué te ayuda esto? ¿En ver la venta? No, más que todo en inspeccionar el trato del recurso y de que estén en forma orrenada y limpia, ¿no? Ah, ya. Y por eso, yo he visto que hay pescados en el piso. ¿Normal eso? O sea, cuando lo venden. No, bueno, no es normal, pero poquito a poquito estamos tratando de cambiar esa mentalidad de que vendan en un objeto y no sobre el piso. Ah, ya. Por eso estás tú acá también, para dar esa conciencia, digamos, ¿no? Crear conciencia. Sensibilizarlo a que ellos puedan vender en manera correcta y ordenada. Y limpia también. ¿Y de qué hora tienen acá? Aquí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero cuando yo pasé hace un rato, bueno, al mediodía estaba cerrado. ¿Cierran por horas o se van de corrido? No, bueno, está cerrado, pero tiene la hora de ingreso que es a las 6 y tanto de la mañana. ¿Y ellos a qué hora van a pescar? ¿Sabes eso? Ah, ellos van a eso de las 6 de la tarde, están zarpando. Y vienen a eso de las... al otro día ya, 6 de la mañana. Ah, ya. O sea, todo lo que compramos acá, todo es fresquito, ¿no? Sí, claro, claro, claro. ¿Y tú también fiscalizas eso? No. O sea, tú estás acá como sugiriendo, su sugerencia, cosas así. Como un control del higiene del recurso. ¿Y sientes que ha mejorado acá a lo que era antes? No, todavía no. Todavía no, porque recién yo estoy viendo cómo es el trato, cómo es el ambiente, ¿no? Todavía no estoy muy informado sobre eso. ¿Y lo más urgente mejorar, qué sería para ti? Ah, sobre... Al menos un punto súper importante que... El orden y la limpieza, más de todo, y que sepan vender el producto de manera higiénica, ¿no? Para que el vendedor o el comprador, este... Este tranquilo, ¿no? Este tranquilo y pueda consumir ese producto de manera higiénica y ordenada y limpia, ¿no? Ok, gracias, gracias. Ya está. Ya tenemos nuestras bolsitas, por fin. Veo que el... O sea, hay gente que revende, ¿no? Compra ahí adentro y después lo revende aquí afuera. O sea, para hacer el comercio más rápido todavía. Y de aquí es para el fondo. ¿Vas, sigo para allá? Vamos a ir más rápido. Te ayudo a cargar. Bueno. Hace un rato quería ir para allá, pero me dio temor el sol. Acá veo unas caras. Miren. Son... Son dos. Ya, bueno, sí. Por seguridad ya nos vamos nomás. Pero veo que hay como dos locales. Uno para allá que no sé exactamente de qué es. Y uno acá. Y bueno, hacia allá, que está el muelle, ¿no? Sino que a mi mamá le da un poco de temor y... Ya.